¡Le cae de manda a la Kim Kardashian! ¡Otra vez! Nuevamente la famosa socialité rellena los titulares porque de acuerdo con una conocida empresa de fragancias, la Kardashian plagió el logo de la compañía para usarlo en su nuevo perfume, llamado KKW. La compañía está buscando una millonaria compensación económica por daños y que la Kardashian les entregue todos los perfumes que ha fabricado para destruirlos. Today Show de nuestra cadena hermana NBC, y fue cuestionada sobre las acusaciones de acoso sexual que empañan la carrera del actor. Y aquí su respuesta.